Por el descanso eterno de María Méndez Ochoa, Jesús Garibay Alejandre, Salvador Hernández Zaragoza, Ponciano Ceja Ramos, Flora Ochoa Guerrero, Daniel Cervantes, Herminio Méndez, Roberto Cervantes, Federico Garibay Hernández, María Luisa Garibay, Félix Maciel, Adolfo Flores Tolento, José Cervantes, Aurora Ochoa, Jesús Tolento, Vígida Romero, Refugio García, Salvador García, Juliana Marínez, Félix Romero, Saúl Urenda, Adolfo Tolento, Jesús Tolento, Francisco Tolento y por las ánimas del pecador. Vamos a guardar un momento en silencio y le vamos a decir a Dios que Él nos perdone nuestros pecados. Gracias.